¿Qué es el ingreso de enero a diciembre de 2013? ¿Qué es el ingreso de enero a diciembre de 2013? Lo que es ingreso de aporte IVA Paz. Estos aportes son de gobierno central. De enero a diciembre tenemos un ingreso de 6.908.469.49. Aporte citado constitucional. Este aporte también es de gobierno central. Tenemos un ingreso acumulado de 6.769.761. Impuesto circulación de vehículos. Este impuesto es de gobierno central. De lo que cada habitante de la República de Guatemala paga por concepto de vehículos. Tenemos un ingreso de enero a diciembre de 1.132.940.46. Aporte de petróleo. De enero a diciembre tenemos un ingreso de 187.133.50. Aporte de INAV. Este aporte es el que el Instituto Nacional de Bosques aporta a la Municipalidad de Patzum por la gestión que la MUNI realiza en proteger el astillero municipal. Tenemos un ingreso de enero a diciembre de 108.545.95. Aporte del Consejo de Desarrollo. Este aporte que el CODE da para la Municipalidad cabe mencionar que únicamente es transitorio. Ya que se establecen 5 días para que la Municipalidad haga efectivo a las empresas que ejecutan los proyectos del Consejo de Desarrollo para realizar los proyectos. Por parte del Consejo de Desarrollo tenemos un ingreso de enero a diciembre de 3.176.911.62 para tener un ingreso de enero a diciembre de 19.381.028.05. Seguidamente les voy a dar el informe de lo que es de egresos de enero a diciembre. Programa de actividades centrales. Este programa va a incluir los gastos que la Municipalidad necesita para el funcionamiento de la misma. Por ejemplo, salario de empleados de las oficinas, útiles de oficina, tintas para las computadoras, papel, energía eléctrica, pago del teléfono de la Municipalidad. Para eso tenemos un ingreso de enero a diciembre de 5.897.925.01. Programa de servicios públicos municipales. Este programa va enfocado a la política del Gobierno Central como el mantenimiento de los servicios públicos del municipio, como lo es el mantenimiento del agua potable, mantenimiento de las bombas de agua, dar mantenimiento al mercado, al rastro municipal, limpieza del parque, y van incluidos todos los proyectos que tengan que ver con los servicios públicos municipales, con lo que es agua potable y drenaje, dentro del área urbana y rural. Para esto tenemos un egreso de enero a diciembre de 5.792.636.53. Programa de red vial. Este programa contribuye al mejoramiento de la infraestructura y accesibilidad vial del municipio, ya que se enfoca a dar mantenimientos a los caminos tanto urbanos como rurales, además de los proyectos de adoquinados, balastrados y pavimentación, bacheo y limpieza de la infraestructura vial del municipio de Patsú. Para eso tenemos un egreso acumulado de enero a diciembre de 5.227.196.09. Programa de educación. Este programa contribuye al desarrollo intelectual, cultural de los niños y jóvenes del casco urbano y rural, como con la contratación de maestros, brindar útiles y material educativo para los diferentes establecimientos educativos del municipio de Patsú, dotar de instrumentos musicales, aportes, subsidios para establecimientos educativos, para lo cual tenemos un egreso acumulado de enero a diciembre de 1.216.645.26. Programa de desarrollo urbano y rural. El objetivo principal de este programa es contribuir en la elaboración de proyectos que contribuyan al envejecimiento del municipio mediante obras de infraestructura física. Podríamos mencionar el mejoramiento de los parques, el cementerio en la entrada al municipio de Patsú, salones de usos múltiples, mejoramiento de cementerio, construcción de parque infantil y ampliación de la cobertura de energía eléctrica. Para esto tenemos un egreso acumulado de 3.745.753.68. Programa de salud y asistencia social. El programa de salud y asistencia social se enfoca a velar por la salud y la asistencia médica de la población, apoyando tanto la contratación de enfermeros, pago de salarios de los bomberos municipales, mantenimiento de las unidades vehiculares, dotación de equipo médico y medicinal a entidades que contribuyan con la salud del municipio. Para esto tenemos un egreso de 261.785.77. Programa de seguridad y vigilancia y control de tránsito municipal. Este programa se enfoca a la contratación de personal que contribuye con el control del tránsito del municipio y velar por la seguridad de los habitantes. Mediante el apoyo a las juntas de seguridad local van incluidos la contratación de los policías municipales, el uniforme, dotar de uniformes a los policías municipales, la compra de conos y señalización para mejorar el tránsito vehicular del municipio. Para eso tenemos un egreso acumulado de 332.741.68. Programa Cultura y Deportes. En este programa se da énfasis a los proyectos que contribuyan a las actividades deportivas en sus diferentes ramas. Por ejemplo, mantenimiento del estadio municipal, mantenimiento de canchas de baloncesto, dotación de uniformes, accesorios deportivos, contratación de personal que da mantenimiento hasta las instalaciones deportivas. Para eso tenemos un egreso de 393.885.39. Programa Partidas no Asignables a Programas. En este programa se tiene contemplado pagar préstamos, deudas, convenios. Cabe mencionar que la administración de Don Mardoqueo Cancash no tiene ninguna deuda. Únicamente fue suscrito un convenio número 448.2012, de fecha 31 de julio de 2012, con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ya que en administraciones anteriores no se había cancelado la cuota laboral y cuota padronal. Entonces la administración 2012-2016 se hizo cargo de este compromiso, para lo cual, para el año 2012, se pagó el convenio del Ix 183.402 y para el de enero a diciembre se pagó 366.824.52. Con esto, la Municipalidad de Patsum está solvente con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Dicho convenio vence el 15 de enero de 2016, para lo cual la Muni no cuenta con ninguna deuda, con ningún banco del sistema. Con el Ix estamos al día. Y para futuras administraciones, la Municipal está solvente con dicho convenio. Para lo cual tenemos un total de ingresos del ejercicio de 23.235.393.93. Y la Municipalidad de Patsum terminó con un saldo positivo para enero de 570.